Bueno pues es una cosa que el picheo es importante y lo que decide el Chino Valdés de la rotación de puros mexicanos, yo lo que quiero es que estén saludables, fuertes, que no se lastimen, que no tengan ninguna molestia para jugar toda la temporada, porque hay muchos que pueden empezar la temporada fuerte, se lastiman y luego hay que meter otro piche de afuera o que venga más o menos para que tire strike y ganar partidos y estar en el juego de terreno apretado, pero lo que queremos nosotros es que el mismo picheo que tenemos nosotros es que empiece y que termine la temporada. Mi experiencia es muy grande, muy larga por la realidad y mi historia también, yo creo que ya más adelante van a ver mi serie, mi documental, mi carrera de béisbol de lo que yo fui desde chiquito hasta lo que estoy haciendo ahora. Yo vine aquí a los 17 años de edad con una selección que se hizo en la Ciudad de México con muchos, sean varios paisanos sinaloenses, sonorenses, baracruzanos, de Chihuahua, mucha gente de toda la república haciendo una selección de un equipo para venir a hacer un cuadrangular por todo lo que fue Veracruz y yo me acuerdo muy bien que yo vine aquí a este terreno, a esta tierra de aquí, veracruzana, a pichar. Yo realmente tengo la foto, pero en realidad no me acuerdo muy bien si fue en este estadio o en otro, porque fuimos varios jugadores que jugaron en grandes ligas, también como acaba de pasar la selección, el clásico mundial, que también jugaron en la selección y tuvieron mucha carrera en Estados Unidos y son varios que están en la foto esa.